Comencemos entonces por la traducción del gen. En el metabolismo de los ácidos nucleicos existen tres principales procesos. La replicación, donde se obtienen copias de DNA. La transcripción, donde se obtiene RNA a partir de una secuencia de ADN. Y la traducción, en la cual el código presente en la secuencia de nucleótidos de un RNA mensajero se traduce en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Por nuestras clases de bioquímica sabemos que cada secuencia de tres nucleótidos llamadas tripletes o codones traen información para un aminoácido. Siendo que diferentes tripletes pueden producir el mismo aminoácido. Motivo por el cual el código genético es conocido como degenerado. Debido a esto y a lo que se conoce como marcos de lectura existen diferentes formas de leer una secuencia de nucleótidos. Así entonces podemos obtener más de una secuencia de aminoácidos a partir de una secuencia de nucleótidos como mostrado en la figura inferior. Entonces con el servidor online Translate Tools del EXPASY realizaremos la traducción de nuestro gen y escogeremos el marco de lectura correcto para la proteína que produce. Una vez obtenida la secuencia de aminoácidos podemos comenzar la caracterización incílico. Pero antes vamos a ver por qué es tan importante conocer las propiedades de una proteína. Podríamos decir que las proteínas son las macromoléculas más importantes pues realizan muchas funciones vitales para los organismos vivos. Transporte como la hemoglobina, estructural, proteínas que forman parte del citoesqueleto, enzimática, pues realizan reacciones químicas, hormonal, proteínas que funcionan como señal, defensa, antígeno anticuerpo, entre otras. Además las proteínas presentan una jerarquía estructural. Estructura primaria, por la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria, en la cual la secuencia adopta conformaciones llamadas hélices alfa u hojas beta. Estructura terciaria, donde estos elementos de estructura secundaria se plegan en las tres dimensiones. Y en esta jerarquía es donde se observa la función de una proteína. Y la estructura cuaternaria, donde más de una estructura terciaria forman un complejo, lo que se llama oligomerización. Ahora veremos las diferentes propiedades fisicoquímicas de las proteínas. Las proteínas presentan una naturaleza anfótera, es decir, pueden comportarse como un ácido y como una base. Y esto es debido a la presencia de sus grupos ionizables en los aminoácidos, es decir, el grupo amino y el grupo carboxilo, que pueden donar o aceptar hidrógenos. Debido a esta propiedad, es que las proteínas pueden comportarse como agentes tamponantes, pues cuando se encuentran en medios ácidos, intentan amortiguar comportándose como bases, y frente a medios básicos, se comportan como ácidos. Quedando en la primera con cargas positivas y en la segunda con cargas negativas. Aquí también nace el concepto de puntis eléctrico, que es el estado neutro, es decir, un equilibrio de cargas, resultando en una carga neta para la proteína igual a cero. La solubilidad es la capacidad de mantener en un medio acuoso la estabilidad. Es una medida de la fracción de hidratación de la proteína. Pero, ¿quién o qué influye en esta propiedad? Primero, el puntis eléctrico. Cuando la proteína presenta su carga neta igual a cero, no presenta estabilidad en medios acuosos, perdiendo por lo tanto su estructura. Ese parámetro es importante para definir el pH de la solución en la que se encuentra. La polaridad e índice de hidrofobicidad se relacionan con su forma de interactuar con las moléculas de agua. Cuando estos índices son elevados, la proteína pierde la estabilidad en solución. La estructura, esta propiedad, está íntimamente relacionada con las anteriores, pues para mantener la integridad estructural de una proteína, el puntis eléctrico, polaridad e índice de hidrofobicidad son determinantes. Cuando se usa el término de que una proteína es soluble, se refiere a que mantiene su integridad estructural en solución, por lo tanto puede ejercer su función correctamente. Por tal motivo, es importante conocer los parámetros que pueden influir en su solubilidad y estabilidad estructural, pues de ellos depende su función. Una propiedad que no es físico-química, pero que es importante conocer, es la localización, pues esta nos ayuda en algunos casos a conocer su función. El mecanismo por el cual las proteínas pierden estas propiedades es llamado desnaturalización, y puede ser tanto física como aumentando la temperatura o química, como variando el pH del medio. Comencemos entonces obteniendo la secuencia de aminoácidos de una proteína por medio de la traducción del gen. Entramos en la herramienta Translate Tools del Expasy, y en el EN3 copiamos la secuencia de nucleótidos. En la opción del formato de salida podemos escoger la primera, la cual resaltará a los codones que codifican una metionina, el stop codon, y además mostrará la secuencia de aminoácidos con espacios. En la segunda nos mostrará la secuencia de aminoácidos en códigos de una letra y sin espacio. Y en la última, además de la secuencia de aminoácidos, se muestra también la secuencia de nucleótidos, permitiéndose observar qué triplete produce el aminoácido en específico. En la opción de código genético puedes escoger una base de datos en específica. Esto es porque no todos los organismos presentan los 64 codones posibles para leer el código genético. En algunos casos, esto es conocido como codones raros. Por ejemplo, el aminoácido treonina presenta cuatro diferentes codones, pero en bacterias es reconocido solo por uno. Sería específico para ella. Bueno, entonces nosotros lo dejaremos de manera estándar. Y vamos a dar Translate Sequences. Como resultado, entonces, tenemos seis diferentes marcos de lectura. Tres marcos de lectura en la dirección 5 a 3' y tres marcos de lectura en la dirección 3 a 5', lo que sería una lectura reversa. Pero nosotros nos vamos a concentrar en los tres primeros. Es casi intuitivo saber cuál es el marco de lectura correcto para la obtención del producto del gen, es decir, para la producción de la proteína. Pues según el número de nucleótidos, inferimos el tamaño de la secuencia de aminoácidos que deberíamos observar. Por ejemplo, el gen que hemos ingresado tiene aproximadamente mil pares de bases, por lo tanto deberíamos tener una proteína de aproximadamente 300 aminoácidos, teniendo en cuenta que cada tres nucleótidos generaría una proteína. Además, debemos notar dos características. Que la proteína debe comenzar con metionina, producto del triplete ATG, y que el final de la secuencia se marca por el stop codon. Como vemos aquí, tenemos metionina hasta glicina. Es una secuencia continua antes de encontrarnos con un stop codon. Además, observando los marcos de lectura 2 y 3, vemos una gran cantidad de stop codon en medio de las secuencias, lo que produciría versiones truncadas o fragmentos o peptidios a partir de ese gen, lo que no estaría correcto. Entonces, así finalmente obtenemos la secuencia de aminoácidos de una proteína a partir de la secuencia de nucleótidos, utilizando la herramienta Translate Tools. Entonces, conociendo cómo obtener la secuencia de aminoácidos, ya sea a partir de una base de datos o por medio de la traducción de una secuencia de nucleótidos, podemos comenzar con la caracterización incílico de una proteína. Iniciaremos con la herramienta Protparant, recordando que todas las herramientas que estoy utilizando y que voy a utilizar ahora, están disponibles en el Expasi. ¿Qué hace el Protparant? Esta herramienta nos permite obtener las características físico-químicas de una proteína, siendo específicas en el peso molecular, puntis eléctrico, coeficiente de extinción molar e índice de hidrofobicidad. Entonces, ingresamos en el EN3 una secuencia de aminoácidos y le pedimos calcular los parámetros. El resultado, entonces, nos muestra la secuencia de aminoácidos, el número de residuos, que sería 207 en este caso, y el peso molecular estimado, 23.000 Daltons, es decir, 23 kilodaltons. Esta información nos sirve para identificar la proteína, por ejemplo, en un gel de poliacrilamida, utilizando un marcador molecular. Además, nos da información sobre el puntis eléctrico de la proteína, que es importante para elegir sobre qué pH trabajamos, es decir, el pH del buffer en el cual estará nuestra proteína, que normalmente se elige entre dos unidades encima del puntis eléctrico teórico. Nos da información sobre el porcentaje de composición de aminoácidos, el número de cargas, y más abajo aquí, el coeficiente de extinción molar. Esto es importante porque nos indica la cantidad de luz que una proteína absorbe a una determinada longitud de onda. En este caso, el coeficiente de extinción molar es calculado a 280 nanómetros. Pero, ¿por qué sería útil esto? Esto es útil en los procesos de purificación, porque te permite monitorar sólo la proteína con la que tú trabajas, evitando la detección de todas las proteínas que también podrían absorber a 280 nanómetros. Entonces, en un nanodrop ingresas el coeficiente de extinción molar de tu proteína, el peso molecular, y te va a cuantificar sólo las moléculas que absorban a 280 nanómetros con esas características. Además, estima el tiempo de vida útil de la proteína. Esto es una medida del tiempo medio en que una proteína puede sobrevivir en un organismo después de ser sintetizada. Entonces, tenemos que sería aproximadamente 30 horas en células de mamífero, más de 20 horas en células de levadura, y aproximadamente 10 horas en células de E. coli. El índice de inestabilidad te da información sobre si la proteína es o no estable en un tubo de ensayo, es decir, cuando, por ejemplo, se expresa, elisas la célula en la cual ha sido expresada, y te indicará si es estable o no después de tenerla en buffer. El índice alifático e hidrofobicidad ya se relacionan con el grado de hidrofobicidad de la proteína calculado por el número de aminoácidos hidrofóbicos. Para proteínas solubles esperas que sea un índice relativamente bajo. Podemos utilizar dos herramientas para predecir la localización de una proteína. La herramienta es SignalP, que es para identificar un péptido señal, y la herramienta para predecir la secreción de proteínas. Pero nos preguntamos, ¿qué es el péptido señal? Esta es una secuencia situada en el extremo uned terminal de una proteína con el objetivo de direccionarla hasta su local de acción. Por ejemplo, la proteína se expresa en el citoplasma, pero necesita viajar hasta una región específica en la membrana, y el péptido señal es quien direcciona este proceso. La herramienta para la predicción de secreción de proteínas nos da la información de dónde la proteína se expresa y actúa, pero sin la necesidad de tener un péptido señal. Es decir, si la proteína no tiene un péptido señal, esta herramienta también funciona. Ahora, en ambas herramientas puedes elegir el organismo en cual realizar la búsqueda. Entonces vamos a ver si nuestra proteína presenta un péptido señal. Voy a dejar todo en default y le voy a dar someter. Tenemos nuestro resultado y observamos entonces que en esta región nuestro score es muy próximo a 1, lo que nos indica que es muy probable que los primeros 20 aminoácidos formen parte del péptido señal. Vamos abajo y nos dice que sí existe un péptido señal y identifica que en el residuo 22 al 23 existe un sitio de clivaje para ese péptido señal. Esto es por qué, porque una vez que la proteína llega a su local de acción, el péptido señal es clivado para que ella pueda realizar sus funciones. Entonces el programa ha identificado que nuestra secuencia presenta un péptido señal. Ahora colocaremos otra secuencia de aminoácidos en nuestro servidor para predecir la secreción de proteínas. Vamos a elegir mamíferos, porque se trata de una proteína de mamíferos y vamos a observar el resultado. Entonces como resultado tenemos un score que es de 0.5, una probabilidad de 1. Entonces como resultado tenemos un score de 0.5 y una probabilidad de 1. Lo que nos indica que la proteína no es una proteína que se secreta, que no es secretada por la célula. Si obtendríamos una secuencia de aminoácidos de una proteína que es secretada, estos valores deberían ser mucho más altos, aproximadamente mayor de A4. Ahora continuaremos con la herramienta Logplot 2, la cual nos permite identificar regiones desordenadas en la proteína o regiones flexibles. Estas regiones, ¿por qué son importantes? Porque se relacionan comúnmente con inestabilidad en solución, lo que puede dificultar la cristalización de las proteínas debido a su elevado grado de libertad. Entonces imaginemos una proteína con un look muy grande en el extremo. Esta región, debido a que no forma parte de ningún elemento de estructura secundaria, es una región no estructurada. Esta herramienta nos podría indicar qué aminoácidos forman parte de esa región y nosotros podríamos eliminarlos y tener una versión truncada de la proteína, pero mucho más estable para poder realizar nuestros estudios. Esto es viable, recordad, siempre y cuando la región flexible no está relacionada con la función de la proteína. Entonces colocamos la secuencia de aminoácidos de una proteína, dejamos los parámetros en default y vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos como resultado entonces un gráfico. En verde, que serían las regiones globulares o las regiones más estables, y en azul las regiones que serían muy inestables. Entonces tenemos que esta proteína tiene una gran región inestable, que abajo ya te indica específicamente qué aminoácidos forman parte de la región inestable y de la región globular o más estable. Así permitiéndonos, por ejemplo, como mencioné, realizar una versión truncada de la proteína. Ahora iremos para la herramienta Predict Protein, la cual predice la estructura secundaria de una proteína y te da información de qué regiones podrían formar hélices alfa u hojas beta. Así como la herramienta anterior, esta herramienta nos da información sobre las regiones que no son estructuradas y que podrían estar relacionadas con inestabilidad de invito. Además, esta es una herramienta un poco parecida con el BLAST, pues te da un alineamiento para identificar los elementos de estructura secundaria y luego puedes entrar a un link en el Uniprod para tener más información sobre tu proteína. Entonces vamos a correr el programa. Como resultado, vamos a observar en que las hojas beta están marcadas de azul y las regiones que forman parte de las hélices alfa están marcadas de rojo. Tenemos, por ejemplo, del aminoácido 2 al aminoácido 7 una hoja beta, del aminoácido 10 al 21 una hélice alfa, así de la 25 a la 29 una hoja beta, de la 3 a la 42 una hélice alfa y así sucesivamente. Además, nos indica las regiones que están expuestas al solvente y que están escondidas al solvente. Y como les había comentado, tiene un resultado parecido a BLAST. Si le doy clic aquí, por medio de un alineamiento, él me va a decir de qué proteína se trata. En este caso, la identifica como una 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Ahora iremos al sitio HMM-TOP, el cual es una herramienta para predecir las regiones transmembrana. Algunas proteínas presentan en su estructura regiones que se pueden ligar a la membrana o existen otras proteínas que toda la estructura de ellas está embebida en la membrana plasmática. Esto es importante conocer por qué. Porque proteínas con estas regiones deben ser tratadas de forma especial en el trabajo de laboratorio. Pues debido al gran número de aminoácidos hidrofóbicos, con los cuales se mantiene íntegra en la membrana plasmática, resulta ser inestables en ambientes acuosos, motivo por los que se deben de utilizar detergentes específicos para mantenerlas estables. Esta herramienta entonces nos indica si la proteína con la que estamos trabajando presenta o no estas llamadas regiones transmembrana. Entonces vamos a colocar una secuencia de aminoácidos y someterlo. ¿Y cuál es el resultado? Nos indica que existen 5 hélices transmembrana y aquí nos da los aminoácidos específicos que forman parte. En la secuencia observaremos las regiones que están predichas para ser regiones transmembrana, estarían marcadas con una H de hélice abajo de ellas. Entonces tenemos que de aquí hasta aquí sería una, de aquí hasta aquí tendríamos otra y así. Identificaríamos las regiones transmembranas de la proteína si en caso la tuviera, como esta la tiene. Esta herramienta, FOMBIUS, ya combina una predicción de la topología transmembrana con el péptido señal. De la misma forma ustedes pueden ingresar una secuencia y les dará como resultado si se trata de una proteína transmembrana y además si presenta péptido señal. Y por último tenemos un servidor, el Scratch, el cual agrupa varias de las funciones hechas por las herramientas anteriores. Scratch entonces nos permite tener información sobre accesibilidad al solvente, elementos de estructura secundaria, dominios transmembrana, grado de desorden, entre otros. Aquí he mostrado algunas herramientas para obtener información sobre proteínas. Existen otras que dan información sobre las modificaciones post-transduccionales, por ejemplo. Además existen diversos servidores que brindan la misma información de las que yo les he mostrado y los podemos encontrar en la lista del ExpaCy en la sección de Proteomics. Sería muy interesante que comparen los resultados para un parámetro obtenido por diferentes servidores. De hecho sería ideal que exploren todas las herramientas disponibles en la lista. En fin, acabamos de ver cuán importante es conocer estas propiedades para planear nuestro trabajo en laboratorio. Pues valores como el pH, en el que trabajar, masa molecular, regiones desordenadas, son determinantes para el éxito de nuestros experimentos. Entonces terminamos con el módulo 5. Nos vemos en el próximo módulo donde hablaremos sobre filogenia molecular y tema con el cual culminamos nuestro taller. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!